Tras varios operativos realizados en diferentes sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, en la tarde de ayer se incautaron máquinas dragamonedas. Las informaciones al respecto las ofrece el Procurador Fiscal, Regis Victorio. Bueno, como ustedes han visto desde el principio de año, se han reactivado los operativos en relación a la incautación de máquinas dragamonedas por el daño que causan no solo a personas adultas, sino también a los menores que acuden a los negocios a juzgar el dinero y muchas veces ese dinero es de la familia. Ustedes saben que estamos actuando sin contemplación en ese sentido y esas máquinas serán destruidas igual que las anteriores. Bueno, hoy pasamos por el sector de Jaya, Montenegro, La Peña y en Las Taranas. Estos ilícitos son sancionados en la Ley 29-06 que modifica la Ley 351 de autorizaciones de desvende de licencias de establecimientos de juegos de asal. Para Initeini, Joan Victor Perú.